La Cintura Cósmica del Sur Sé lo que pasa con mi voz. Mi voz es un consuelo para mucha gente. No me di cuenta de eso. Pero no fue para mí. Yo creo que la personalidad de Mercedes Sosa es determinante a la hora de hacer una revisión de la historia, no solamente cultural de América Latina, sino la historia política de América Latina. Me abandonó. No es que me separe, me dejó. Mercedes estaba muy triste. Tenía una tristeza. Había estado enferma. Me pone la peregrina. Estaba asustada porque no sabía qué iba a hacer de mi vida. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan. La vida del pueblo latinoamericano es un pueblo sufrido. Nos han robado tantas cosas realmente. El canto de Mercedes era como una de las banderas que teníamos en la lucha. El pueblo, digamos, la voz del pueblo levantada para todos y por sobre todo y con todos. Fue claro para las personas que incluso una canción muy poética se convirtió un acto político. ¡Y los hombres y las mujeres están vivos! De repente me vi amenazada de muerte con mis dos chicos. Dije, no me voy. A uno le puede gustar vivir en París, pero cuando has tenido que irte... Tuve que irme porque ya me seguían demasiado de cerca los militares. No sé por qué, porque yo nunca maté a nadie. Nunca. La soledad lo he vivido muy de cerca. Mercedes era un símbolo de la libertad. Es un ícono de la democracia. Porque nosotros creímos en la democracia, ¿sabes cuándo? Cuando Mercedes vino a tocar a López. Si uno lo piensa, los orígenes de ella, la pobreza de ella, ¿y a dónde llegó? Si habría que retratar América, si habría que pintar América, tiene el rostro de Mercedes. Yo nunca pensé en cantar para vivir. Nunca.